Bueno, don Diego, en el centro de Bogotá, cada vez nos recibe usted con esta poesía visual, nos gusta que nos muestre la flora de Bogotá. Mauricio, se vino diciembre, esto es puro sol de diciembre, vamos a obviar noviembre porque si lo hacen, nuestros amigos comerciantes, pues nosotros también con nuestra poesía visual y el servicio social de hoy. Quien conozca el nombre de esta bella planta que adorna una de las calles del barrio Palermo, aquí en la localidad de Teusaquillo, nos marca 310-263-0927, línea de desahogo, características, parece un churrusquito, de esos que uno utilizaba hace unos años para limpiar los biberones y ahora los botilitos que uno los mete ahí y los limpia bien, pues vea, tiene la misma forma esta flor, churrusquito se va a llamar mientras encontramos el nombre exacto o científico. Bueno, les cuento, estoy aquí en el barrio Palermo, exactamente en la calle 45C con carrera 24, una de las principales vías del sector y hasta aquí llegamos porque Juan David Márquez, fiel televidente, venga se lo arreglo y también muy preocupado por su comunidad, nos llamó y nos contó, oiga, tengo un problemita que se está presentando desde hace aproximadamente unos 5 meses y ya no aguantamos más, el problemita es este. Michael, bajamos y nos encontramos con este hueco canalla que cada vez se agranda y se agranda más, en plena vía principal, Juan David, buen día, ¿qué es la vida? Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, cuénteme la historia de esta joya. Bueno, pues este es un sitio transitado por mí desde la casa de la Universidad, Universidad de Casas, es un trayecto diario el cual yo recorro, cada día desde hace aproximadamente unos 5 meses hemos visto y hemos presentado pues estos problemas, principalmente que el hueco cada vez más está más hundido, cada vez más ustedes pueden ver ahí objetos, maderas, cables. Madera, cables, ¿qué más tenemos ahí? Piedras, recebo, basura. Exactamente, entonces todo ese tipo de cosas afectan principalmente la movilidad acá del sector, una zona completamente transitable que es la 24, que es una de las que conecta las vías principales y pues esto, primero hace a veces que en ocasiones hayan carros que se estrellen, que los carros tengan que salirse en sentido contrario para poder sobrepasar el hueco y realmente nadie hace nada por esto, o sea, la gente no reacciona ante estas circunstancias y este acontecimiento. Y es que usted lo acaba de decir, vea, esto está en plena vía principal y esto ocupa, vea, esto sería uno, dos, casi dos metros y medio y vean lo que tienen que hacer los vehículos que vienen de norte a sur por la 24. Tienen que tomarse un poco la vía de los que vienen de sur a norte y es lo que nos dice Juan David, que es donde se presentan los trancones y también algunos accidentes porque pues nadie prefiere agarrar esta joya que nos encontramos. Vea, vea todo lo que le han botado. Hasta encontramos aquí un... ¿Esto qué es? Hola, vean esto. Esto es un... Bueno, ya ha muerto. Esto es una... ¿Qué? ¿Cómo se llama esto, Juan David? Recuérdeme. Una bromelia, más o menos. ¿No es cierto? ¿Es como una bromelia? Sí, más o menos. Pues creería yo, no sé. Vea, pues vea, hasta naturaleza muerta encontramos acá. Vamos a ponerla. Mientras tanto, aquí y de una vez les ayudamos. Juan David, esta no es la única joya, ¿no? Aquí ya se nos está armando otro. Acá se nos están armando huecos. De hecho, en toda la zona de Palermo es preocupante porque cada vez más las calles y las carreras están viéndose más afectadas por la parte de infraestructura vial. En la calle, justamente sobre la carrera 19, cuando se convierte en 17, allí arriba nomás también hay un hueco casi de la mitad de la vía. Los buses claramente son los que más trancones hacen porque esa es la vía principal que conecta también en sentido sur-norte y efectivamente mantiene la misma dinámica porque el hueco ya está tan grande que los carros ya no pasan encima de él, pues no pueden. Los carros que entran, los pequeños, literalmente se pegan, se totean. Entonces, pues la verdad es muy indignante y más tras de indignante, pues es preocupante porque cada vez más se está haciendo visible la falta, digamos, de vigilancia y de duría sobre esta infraestructura vial. Y eso es lo que tenemos que hacer. No solamente nosotros, desde los medios de comunicación, desde Venga, se lo arreglo, estar muy pendientes de visibilizar este tipo de casos, sino también de arreglarlos. Y usted, que me dice que de la casa a la universidad, de la universidad a la casa pasa por acá, se encuentra con esto y dice, oiga, esto también me pertenece como comunidad, ¿verdad? Exactamente. Creo que una de las cosas principales es que nos empecemos a apropiar por el espacio público. Estamos medio acostumbrados a pensarse en solo cuidar lo que está en nuestra casa, nuestro carro, nuestra vivienda. Y no, nos tiene que preocupar un poquitico lo otro. Tenemos que ser empáticos un poquitico con la comunidad y ver que esto nos afecta a todos. Por ejemplo, que este es el sendero peatonal y no hay forma de pasar por el sendero peatonal. Entonces, también nos tiene que preocupar un poquitico la parte pública y eso es lo que nos trae hoy aquí. Así es. Cuando ahí sabe también quiénes están muy preocupados, nuestros amigos, nuestra muchachada de la zona industrial de Bogotá. Allá no solamente tienen un hueco, tienen centenares de huecos canallas. Pues resulta que muy, muy preocupados nos llamaron al 310-26309-27, que es la línea de Saogo, la que usted también marcó y nos envió el video. Y pues, ¿quiénes son los más preocupados en este momento? No solamente Juan David desde Palermo, sino también nuestros amigos de la zona industrial que marcan la línea de Saogo que hasta ahora suena en Venga, se lo arreglo. Así que, ¡escuchemos! Sí, muy buenas tardes. A ver si son tan amables. Se puede hacer la notica, hermano. Este hueco, estos huecos, estos cráteres, porque estos son cráteres de verdad. Y más con la lluvia. Está demasiado, demasiado acabado este sector. Es entre la calle 17 y la calle 22, con carrera 67A y 67. Está totalmente acabado, acabado. La calle, la calle, la calle está totalmente deteriorada. Se dañan los cabos, se dañan las casas. No. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro televidente, a nuestro nuevo integrante de la comunidad Venga, se lo arreglo, y a nuestra muchachada por comunicarse con nosotros. Y sí, tiene usted toda la razón. Uno de los grandes lunares, o mejor, cráteres lunares, de Bogotá es la malla vial de la zona industrial. Tanto así, y Manuelito me puede corroborar, que ya hay algunos convenios que se han hecho entre los mismos industriales y el distrito, para ver si entre todos se empieza a componer un poquito de la malla vial de la zona industrial de Bogotá, que tanto y tanto, tanto, tanto en el empleo, pues también es necesario arreglar su malla vial. Estaremos muy pendientes desde Venga, se lo arreglo, así como también vamos a estar pendientes de este hueco y de los huecos que se nos están formando aquí en Palermo. Vale, Juan David, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a comunicar con el IDU, con el Instituto de Desarrollo Urbano, porque pues como podemos ver, por aquí por la 24, pasa el Servicio Integrado de Transporte Público, el SIP, entonces le correspondería, y además es una zona bastante transitada, y también con la Alcaldía Local de Tedusaquillo. A ver cómo nos colabora, ¿le parece? Claro que sí, ojalá podamos arreglar esto lo antes posible. Claro que sí, pasar de una línea de desahogo a una historia con final feliz. Vale, les voy a contar, Juan David es estudiante de la Universidad Nacional, ¿verdad? Estudiante de Fisioterapia ya está a esto. A tiro de haz de salir, está en décimo semestre, y no solamente se preocupa por lo que pasa en su entorno, sino también desde su lugar de estudio. También allá tenemos problemas, ¿verdad? Sí, señor, pues allá también hay algunos problemas, principalmente ya conocemos los problemas de financiación, creo que durante estas semanas las movilizaciones han mostrado un poquitico del problema presupuestal que tiene la Universidad Pública, y que no solo afecta desde la parte de la academia, también afecta desde el tránsito, el cómo estamos viviendo nosotros dentro de la universidad, porque la universidad realmente se está cayendo, el sistema vial de la universidad está destruido, hay calles que en vez de ser calles las volvieron carreteras, y pues es preocupante, eso es una cosa que veníamos hablando aquí con Diego, entonces la idea es empezar también un poquitico a apropiarnos por esos espacios públicos, la universidad que es un centro de educación, el mejor centro de educación que hay en el país. Sí, por orgullo de no solamente Bogotá, sino del país. Del país, exactamente, y de Latinoamérica, porque somos una de las mejores universidades de Latinoamérica. Pues vamos a hablar también con las directivas de la nacional, a ver si podemos hacer algo con la malla vial, ¿le parece? Vamos a hacer la vuelta, golpear no es entrar, dice mi mamá, pero empecemos a hacerlo a ver qué podemos lograr, ¿vale? Listo, listo, muchísimas gracias por este espacio. No, Juan David, muchísimas gracias. Oiga, lo invito, vengase.